Agarra este coche y matalo Te están matando ya, que mi madre ¡Me peca! Tu compañero está calculado Si sobrevive, podrá desplegarse Bien, muchachos Vamos a hacerlo ¡Sus misterios que quiere! ¡Sus misterios que quiere! ¡Sus misterios que quiere! ¡No, no, no, no! ¡Tome a dos! ¡Qué raro! Ah, es que eran equipos, todo el que tenía El equipo entero se tiraron ahí ¿Un buen 3? ¡Un buen 2! ¡Un ramo, el ramo! ¡Está bien! . No. . No está en el cara de la gente, ahí sí. No. No lo hay griego, mire. Remátalo, remátalo. Remátalo. Tienes acción, Juan. Remátalo. Te sentías mejor en verdad. Me lo dio todo en la cabeza. Así fue como mataron a mi, o sea como que me atrevan saltando también. Sí, pues. Eran buenos, eh. A tu compañero a mí. No, no me dijeron porque estamos en el juego. Lo enviaremos a casa Vamos a ir A que voy A que voy